Conmigo todos Mi morachare, mi morachare ¿Por qué? Mi culpa, mi culpa Mi morachare, mi morachare Es mi culpa, es mi culpa Y la bachanda se baila así en panorama Oye, aprovechad a abrir la cebolleta 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 Solo hay algo sin tu amor Termino de mi limón Mi oro, mi caidio Las promesas que el triste en el viento se desllevó Mi morachare, mi morachare Cuando hay nada Por mi culpa Me morachare Me morachare Es mi culpa 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 Y las promesas que el triste en el viento se desllevó Mi morachare Y las promesas que el triste en el viento se desllevó Y las promesas que el triste en el viento se desllevó Y yo Y las promesas que el triste en el viento se desllevó Y las promesas que el triste en el viento se desllevó Y yo